Para ganar su boleto, el elenco dejó en el camino a su similar de 5 de septiembre, al cual derrotó en tres ocasiones, aunque en honor a la verdad, los perdedores vendieron caras de las derrotas, como lo demuestran los marcadores, todos bien cerrados. A primera hora, Ciudad Caracas venció con estrecho margen de una carrera por cero, con apenas tres imparables para cada selección, par de errores de los vencedores y uno a la cuenta de los vencidos. Luis Santana tiró la joya monticular y ganó el pulso a Girovis Mederos, digno rival. Llegaría otro éxito, este con escobar de 4 a 2 y coincidentemente ambas novenas bateaban 7 hits. Ganó Girovis Rodríguez, perdió Daniel Cuesta y Yuandri Hernández la sacaba del parque en causa perdida. El boleto finalista llegaría tras el 10 a 8, en choque donde otra vez los dos contendientes conectaron la misma cantidad de indiscutibles, ahora 14, y en el que la defensa fue de lágrimas con nueve errores en total, 5 para Ciudad Caracas y 4 para 5 de septiembre. Alejandro Consuelas salía satisfecho desde el BOC y Frank Cárdenas hacia la mueca, y Dalberto Terrico mandaba el ataque de los ganadores con par de bambinazos, a la vez que Daniel Hernández también la mandaba viajar por los derrotados. Este sábado comienza el Pulso por la Corona Provincial con doble juego en el Estadio Nico Ruiz de Rodas, y el domingo se celebrará un desafío en el Reinaldo Delgado de Santa Isabel de la Slana. El primer conjunto en ganar cuatro partidos levantará el centro. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Uno.